Música Cumpliendo instrucciones de nuestro Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, estamos reinaugurando este Centro de Educación Inicial Nacional de CorpoELED, recibiendo en este año escolar 2022-2023 a 99 niños y niñas de nuestra Fuerza Trabajadora del Sector Eléctrico Nacional. Nosotros seguimos trabajando, seguimos avanzando, Presidente, para poder garantizar el bienestar no solo de nuestro pueblo, sino de nuestra Fuerza Trabajadora. Bueno, aquí estamos, en el Marqués, ícono de CorpoELED. Estamos reinaugurando este Centro, 99 niños que van a estar siendo atendidos de la Fuerza Trabajadora, parte de los niños también de la comunidad, aplicando el punto y círculo. Tenemos 64 trabajadores que atienden a los niños, entre empleados, docentes, 232 uniformes estamos entregando el día de hoy. Estamos entregando más de 2.000 útiles escolares para, precisamente, aportar en la enseñanza del futuro más valioso que tiene nuestro país, que son los niños. Cumpliendo con las instrucciones de nuestro Presidente, en el arranque del año escolar, nosotros venceremos. ¡Aplausos! ¡Aplausos!